30 de diciembre, Santa Judit, heroína israelita, gloria a Dios para siempre. Amén. Judit es una palabra israelita que significa, alabado sea Dios. Esta es una heroína famosa que expuso valientemente su vida con tal de obtener la libertad para su patria, Israel, y la libertad para su santa religión. Uno de los libros más emocionantes de la S. Biblia es el de Judit. Allí se narra lo siguiente, el general Olofernes, enviado por el rey Nabucodonosor rodeó la ciudad israelita de Betulia con un ejército de 120,000 hombres. Toda la gente de Israel se dedicó a orar a Dios con gran fervor. Los sacerdotes ofrecían sacrificios en el templo de Jerusalén. El pueblo sabía muy bien que sólo un favor especial de Dios podía librarlos de aquel gran peligro. Olofernes preguntó a sus consejeros qué debía hacer para poder apoderarse de la nación de Israel. Y a Gior, jefe de los amonitas le dijo, «Este pueblo de Israel es muy favorecido por Dios. Cuando se dedican a comportarse mal los abandona y los deja en poder del enemigo. Pero cuando cumplen bien sus santos mandamientos, Dios hace prodigios para defenderlos. Así que yo aconsejo, abrigüese bien, pues si se están portando mal o han olvidado a Dios, los podemos atacar y los derrotaremos. Pero si están observando buena conducta y obedecen a Dios, no los ataquemos, porque Dios luchará por ellos y nos derrotará a nosotros». A Olofernes y a sus seguidores no les agradó nada esto que dijo a Gior y lo esterraron de allí. Olofernes se propuso sitiar a Betulia y vencer a sus gentes por hambre y sed. Tapó todos los caminos y cortó las fuentes de agua que la abastecían. Después de treinta y tres días de asedio en Betulia se acabó totalmente el agua, y las gentes caían desmayadas de hambre y de sed. El pueblo se reunió junto a su sacerdote y a sus jefes y les pidieron que se rindieran ante los ejércitos de Olofernes para no parecer de hambre y de sed. El sacerdote Osías les dijo, «Esperen cinco días y en ese plazo decidiremos qué debemos hacer». Entonces se presentó ante Osías y los jefes una mujer llamada Judit. Se había quedado viuda hacía tres años y medio y estaba dedicada a orar y a ayudar a los necesitados y hacía muchos sacrificios. Era muy hermosa y simpática y nadie podía criticar nada contra ella, porque su vida era la de una persona que tiene mucho temor de ofender a Dios. Judit les dijo, «Dios nos está probando pero no nos ha abandonado. Yo voy a ser en estos días algo cuyo recuerdo se prolongará por muchos siglos. Esta noche saldré de la ciudad y luego Dios hará por mi mano algo que ahora no les puedo contar. Luego se postró ante Dios y le rogó que bendijera su plan y la ayudara. El sacerdote y los demás jefes le dijeron, «Vete en paz y que el Señor te proteja y te guíe». Judit se adornó con sus mejores joyas y se puso sus más hermosos vestidos y acompañada de su criada salió de Betulia y se dirigió hacia el campo de los enemigos. Estaba hermosísima. Un grupo de sentinelas la vio y le preguntó a dónde iba. Ella les dijo que estaba huyendo de Betulia y quería entrevistarse con el general Olofernes. Ellos la llevaron así al cuartel del jefe. Cuando Olofernes y sus generales la vieron se quedaron admirados de su gran hermosura. Judit le pidió a Olofernes que le permitiera quedarse unos días allí en el campamento y que diera órdenes a sus guardias para que la dejaran salir cada madrugada a un campo vecino a orar a Dios. El general aceptó su petición y ordenó que le ofrecieran los mejores alimentos, pero ella dijo que su criada había llevado provisiones para varios días y que esto les bastaba. Le fue señalada una habitación. Olofernes se enamoró de la belleza extraordinaria de Judit y organizó un gran banquete en su honor, e invitó a sus mejores generales. Judit llegó al banquete adornada con sus mejores joyas y supremamente hermosa. El general encantado ante su presencia bebió esa noche más que nunca, y cuando los generales lo vieron totalmente borracho lo dejaron allí solo, frente a Judit que estaba a la mesa cenando también. Cuando Judit vio que todos se habían ido y que ella había quedado completamente sola frente a Olofernes que estaba totalmente borracho y dormido a causa de su borrachera, pidió fortaleza a Dios y tomando la espada del general le cortó la cabeza y la echó entre un costal y la pasó a su criada. Y como los guardias tenían orden de dejarla salir al campo durante la noche a rezar, la dejaron pasar sin decirle nada. Nadie sospechaba lo que había sucedido. Ella había preferido entre dos males el menor. Un mal era que moriría todo el pueblo de Israel a manos de los soldados de Olofernes, el otro era que muriera Olofernes, pero que el pueblo se salvara. Y Judit escogió este segundo medio. Judit llegó a Betulia y anunció a Osías y a los demás jefes lo que había hecho y los mostró la cabeza a de Olofernes. La gente se llenó de entusiasmo y empezó a gritar de alegría. Al amanecer los ayudantes de Olofernes fueron a su habitación y lo encontraron muerto. Y esta noticia causó una alarma tan espantosa que sus soldados se lanzaron a la dispersión, huyendo cada uno por su lado y dejaron libre la ciudad de Betulia y no la destruyeron, y en cambio le dejaron en sus alrededores grandes riquezas que no tuvieron tiempo de llevarse al salir huyendo. El sumo sacerdote de Jerusalén y el senado de la nación fueron hacia Betulia a felicitar a Judit y le dijeron, Tú eres la gloria de Jerusalén, el orgullo de Israel. Bendita seas por el Señor Omnipotente por todos los siglos. Y el pueblo respondió, Amén. Y Judit entonó un canto de acción de gracias a Dios diciendo, Alaba a mi Dios con instrumentos musicales. Eleva al Señor cantos de acción de gracias. Porque el Señor es el único que es capaz de evitar las guerras. Bendito sea por siempre. Amén. Judit vivió en Betulia hasta la edad de cien años. Nunca quiso volverse a casar, y era estimadísima por toda la población. Las riquezas que su marido le había dejado la repartió entre los que lo necesitaban, y después de haber libertado tan valientemente a su pueblo, adquirió un nombre famoso para siempre aquí en la tierra y un puesto en el cielo por sus buenas obras y su gran virtud. Gracias. 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 Gracias.